hola gente de youtube como están espero que muy bien estamos aquí para seguir con la segunda misión secundaria no la cual tiene como nombre rescata a la gente de inteligencia de inteligencia bueno vamos a jugar no ok bueno esperemos que esta vez no demoremos tanto como nos demoramos como la primera misión casi media hora para matar a dos sujetos pero bueno que es eso? unos lentes? unas gafas? que era eso? parecía una piedra esa de evolución no? no vuelvas a decir más o menos a ver que hay que hacer? a ver no entiendo a ver y eso? a ver se lo pegué no te lo puedo creer que buena puntería no sé no sé a quién estamos buscando estoy disparando por disparar es por inercia no sé a quién carajo estamos buscando ando ando contacto! contacto! vamos a cambiar el otro arma nomás porque no me van a matar creo ya te lo dije te lo dije te lo dije te lo puedo cagar ¡No te lo puedo creer! ¡Ay Dios! No te lo puedo creer, es increíble esto. Increíble Comenzamos otra vez Vamos con la otra pistola nomás ¿Eso es el signo? ¡En route! ¡Contacto! ¡Suscríbete! ¡Puérate! ¡Muérete! ¡Muérete! Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, con L1 y 3, mi hija Ah, este es el... aquí es el lugar de él No te lo puedo creer, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar ¡Muérete! 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 Bien, 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 ahí están la gente, hay que salvarla ¡Touchdown, Izzy, no go! ¡Rendezvous en el helipad! ¡¿Puedes llegar al helipad?! ¡¿Puedes llegar al helipad?! ¡Nos de eso! ¡Inquest a escuelo! ¡Fascando al vehículo amable! ¡Pero si le estoy dando! ¡Pero si le estoy dando! Te juro las nalgas, lo que tú deseas Pero por favor ya lárgate de aquí No puedo creer, no puedo creer ¿Dónde? 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 Oh por Dios Recarga, recarga Muy bien, muy bien Qué alerta es que es el último ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No entiendo A ver, a ver, muy bien, muy bien Tenemos una acá Tenemos... Este ahí Muy bien No te puedo creer, no te puedo creer Ufff Por poco, ah Por poco Qué pajero, qué pajero Muy bien, muy bien, muy bien Se cayó ¿Qué? Estás medio moribundo ¿Qué es esto? No te puedo creer, no te puedo creer Hay que rescatarlo pues Ah, muérete de una vez A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay otro Aquí hay otro A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver La paja vivita Dios mío Muérete de una vez ¿Qué, qué, qué? ¿Pero por qué desmarcamos tan lejos? A ver A ver ¿Qué? A ver, a ver Ok, vamos a ver, vamos Corre, 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 corre Vamos Te tengo, te tengo, te tengo Ah, es con Círculo Muy bien, muy bien, muy bien Vamos ¿Qué pasó? ¿Ves qué? Hay Círculo blindado, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer Vamos a dejarte por aquí Vamos a intentar derrocar esto Ahí está, Chatman Muere, 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 muere ¡Destruyese! Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a recargar esto No, no se puede recargar Ahí está, muy bien Vamos a helicóptero, vamos ¿Qué? No te lo puedo creer ¿Dónde? 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 Ok, ok, ok Ok, ok Ando de todos lados, me están andando de todos lados ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, a ver, ¿dónde estás? Muy bien ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Perfecto Recogemos al individuo Vámonos, vámonos Nos fuimos, perfecto Una misión más superada Muy bien, Big Boss Muérete Tu imagen es tan perfecta, ¿ah? Oh, por Dios Uff Toma No se la pegue, no se la pegue Toma No se la pegue, no se la pegue, no puede ser A ver, vamos, vamos Ah, se estrelló solo Perfecto, perfecto Vamos, vamos Vamos arriba, ¿acaso? Se la pegue Bien, 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 bien Perfecto Muy bien, qué bien, ah Ya ha muerto Chao, le coltero Perfecto, de maravilla Muy bien, señoras y señores Creo que hemos rescatado Al individuo Muy bien, muy bien, muy bien Se ha finalizado esta misión Ya vamos por los 15 minutos creo O por los 13 minutos y algo Ahí está el rescatado Se me parece que es de Kojima No creo Sí, sí es Qué bestia, qué buena El creador del juego Siendo salvado por el creado ¿Qué será que a Kojima le gustan esas gafas? Qué bestia, qué buena trama esta segunda misión Mentira, no tarde tanto Eso es mentiroso Si te rescaté en buen tiempo Bueno, hemos demorado en la misión 12 minutos con 2 segundos Hasta aquí vamos a dejar este video Por favor, denle like Y favoritos, ya saben No olviden suscribirse si no lo están Nos vemos en un próximo video Saludos I'm in front of the prison camp